Desde el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez, lamentamos los hechos de violencia ocurridos en el caserío La Arabia, vereda Pueblo Seco, jurisdicción del municipio de Tame, donde fueron asesinados dos habitantes de este sector, según lo informan fuentes oficiales. Rechazamos este y todos los actos de violencia ocurridos en el departamento en lo que va del 2024, donde han perdido la vida líderes campesinos, líderes sociales, comunitarios, comunales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz y población civil. Ante esta crítica situación de violencia, el gobernador ha dado claras y precisas instrucciones a la fuerza pública y a las fuerzas militares para que se refuercen los dispositivos de seguridad en el municipio de Tame. De igual forma, hemos reiterado al presidente de la República, Gustavo Petro, la extrema urgencia en la toma de medidas que permitan que los grupos del ELN y disidencias de las FARC cesen en su confrontación y excluyan a la población civil del conflicto. Nuestro gobernador insiste en el llamado a las delegaciones de paz del Gobierno Nacional para que en las mesas de diálogo se lleguen a prontos acuerdos para lograr desescalar el conflicto y garantizar la seguridad y la sana convivencia en el departamento. Le manifestamos a todos los habitantes del departamento de Arauca que estamos trabajando incansablemente por restablecer el orden público, garantizar la seguridad, proteger nuestro tejido social y propender siempre por la paz en nuestro territorio. Gracias por ver el video.